La pelota, mirá. Excelente pase para la llegada de Cáceres. La descarga de Pablo Pérez, va para la figura, espera Escoco, va para Nacho, ¡volea! ¡Orión! ¡Atajadón del arquero de Boca! Era el gol de la Copa, Diego, la volea de Escoco. ¡Qué buena volea! ¡Qué bien! Como empezó por el arquero y termina en el 9. Pasando por este centro, bien firme en el pie de apoyo, dificilísima para agarrarla bien, para coordinar, y Orión atento. Cruzado en el córner, espera Keynes, espera Barsini, va al centro, el gringo lo pudo.